Hola a todos, yo sé que hace mucho que no me ven por acá, pero bueno, he tenido mucho que hacer, pero acá estamos. Hoy vengo con una continuación de cuidado de orquídeas, espero les guste y sobre todo les sirva. Bien, yo tengo en mi casa 11 orquídeas, casi todas son las mismas, es patifilum, pero sí tengo un par, una que otra que son diferentes, es una especie diferente, pero orquídea al fin y al cabo. El cuidado es básico para todas, digamos es prácticamente el mismo, que ya lo he mostrado en el video que tengo en YouTube, en el cuidado número 1. Ahora les voy a mostrar, digamos, algo en lo que me han preguntado mucho, cómo se corta, cuándo se corta, cuándo se debe de fertilizar, el tipo de tierra o sustrato, porque por ahí me han dicho que a la orquídea no le gusta la tierra, tienen razón. El tipo de tierra es un sustrato que es a base de cáscaras o por decirlo así, trocitos de madera. Ok, esta es la orquídea, el sustrato para orquídeas o la tierra, si le quieren llamar así. Ven, que son pedacitos de, 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 trocitos de madera o cáscaras de árboles, porque normalmente la orquídea en su hábitat natural está sobre los árboles y se alimenta directamente de ellos. Entonces, este es el tipo de sustrato para ellos. También pueden usar lo que es el musco y eso, digamos, no está del todo mal, pero si tienen de esta a mano, es preferible esta que el musco. Ahora, ¿cuándo cortar la orquídea? Bien, eso es a decisión de cada uno de ustedes, porque por ejemplo, esta es mi orquídea, como decir algo, la más nueva. Yo no la voy a cortar porque estas son sus ramas originales que ella traía, con estas ramas venía, botó las flores, o sea, terminó su, 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 su tiempo de floración e inmediatamente empezaron a salir hijitos de la misma rama. O sea, esta orquídea no necesita que la cortemos, estas son hijitos nuevos, ven donde vienen los, los retoñitos, esta no necesitamos cortarla porque es como cortar la planta, ¿verdad? Entonces, digamos, esta simple y sencillamente necesita su cuidado normal, su agua cada semana o cada dos semanas, dependiendo de cómo esté y del lugar donde la tengamos. La luz es primordial, o sea, si la orquídea no está contenta con el lugar donde está con la luz y todo esto, jamás nos va a florecer de esta manera, porque esta es relativamente rápido, digamos. No había terminado de echar sus flores cuando ya estaba echando retoños nuevos. Bueno, este es un caso. Caso que sí podemos cortar es esta, por ejemplo. Esta, digamos, viene ya aquí. Esta es la vara anterior que ya tenía y estos son hijos de esa misma. Acá viene un retoñito nuevo. Y estas, y esta, no las necesitamos en lo mínimo porque por lo que veo, o sea, no va a echar hijos de ningún lado. Yo ya la hubiera cortado, lo que pasa es que la dejé para darles un ejemplo. Entonces, como estas ramas son, por decirlo de alguna manera, inútiles, las vamos a cortar, ¿ok? Desde acá. Una toma, por favor. Ya. Y listo. Y listo. Esta, por ejemplo. Esta es una orquídea que rescaté de la basura. Estas dos ramas son completamente nuevas y ella viene retoñando. Estas son completamente nuevas, por eso está chiquitica. Entonces, digamos, ustedes la ven aquí en el tamaño de la flor y esto. Esto o lo pueden dejar así o bien le podemos poner una vara acá que la enderece. Esta no la vamos a cortar porque acá vienen hijitos. Entonces, es seña de que va a florecer en esta misma rama. Por eso no la vamos a cortar. Este otro ejemplo, también lo tengo aquí. Este es un ejemplo muy, muy interesante para ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque esta Paleanopsis está haciendo otra Paleanopsis acá. ¿Lo ven? Entonces, obviamente no vamos a cortar esta rama que aunque ella no ha reproducido sus otros hijitos para florear, es una nueva planta, la cual no vamos a cortar ahorita porque vamos a esperar a que sus raíces empiecen a asomar. Para eso tenemos que esperar un poquitico más y en algún momento haremos el video. Entonces, esta nueva planta se alimenta directamente de la orquídea y vamos a esperar a que eche raíces para poder transplantarla y que sea una nueva orquídea. Bueno, este es otro ejemplo. Ahora, este por ejemplo, este lo he esperado mucho porque estaba en floración y mientras estaba llena de flores no podía hacer este video porque la iba a matar prácticamente. Entonces, digamos, ven, esta ya salieron las raíces, o sea, de aquí a acá es otra orquídea completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la vamos a cortar de acá. Vamos a pasarla a su nuevo hogar, que es este tarrito que yo tenía por ahí. Vamos a poner un poco de tierra o sustrato y con mucho cuidado vamos a meterle las raíces. Presionamos. Presionamos. Y acá está. Esta es una nueva orquídea que si podemos o queremos le podemos poner una varita desde ya para que vaya enderezada, o sea, para que vaya recta, es la palabra no enderezada. ¿Ven? Entonces, esta es una nueva orquídea y esta es la forma de transplantarlas. Igual yo tengo otras acá. Esta, ¿qué pasa con esta? Bueno, esta ya no va a florecer más, así que una vez la cortamos. Sacamos y la cortamos. Esto ya no sirve. Y así sucesivamente hacemos con toda la planta. ¿Qué vamos a cortar? Esta orquídea dendrobium no la vamos a cortar toda, perdonen. Yo dije con toda la planta, pero digamos, no me supe explicar. Vamos a ir cortando solamente las ramas que ya no van a florecer más. Por lo general esta planta, digamos, florece una vez por rama, por decirlo de alguna manera. Entonces, las que ya florecieron las vamos a cortar, pero las que vienen nuevas, estas las vamos a dejar, que es el caso de estas tres que yo tengo acá. Estas son completamente nuevas. Ahora, digamos, ustedes ven acá que saco del tarrito. Al sacarla del vaso, vemos que están sus raíces completamente enrolladas a lo que es la tierra. Entonces, este tipo de tierra lo vamos a quitar con mucho cuidado y vamos a quitar toda la tierra que ya no necesita. Y al final vamos a cortar las raíces que están muy secas, bueno, que están secas y que ya la planta definitivamente no necesita. Eso no va a lastimar a la planta en nada. Sí, probablemente se ponga un poquito tristilla, pero eso es como reclamo que nos hace ella, ¿verdad? Pero no es que la vayamos a matar o a dañar de alguna manera porque estas raíces ya no las necesita. Lo que sí tienen que tener cuidado es de no lastimar las raíces del centro. Ahora ponemos otra vez tierra. La orquídea presionamos y masqueamos. Lo que les decía de las raíces del centro, en el centro tiene como una especie de un huequito, eso es más o menos diríamos como el corazón de la planta. Tiene como unos pelitos finitos, eso se llama como el cabello de la raíz, bueno, en alemán, pero no sabría cómo traducirlo de otra manera al español. Esa es la traducción más exacta que encuentro. Eso es lo que no debemos de lastimar, digamos, no escarbemos ni metamos, simplemente cortemos solamente las raíces que están secas, que ya no las necesita más nuestra orquídea y bueno, pues eso es todo. Entonces, digamos, estos serían los cuidados básicos en cuanto a orgídeas, espero les sirva. Déjenme sus comentarios y si por A o por B no me explico muy bien en algo, bueno, me preguntan que para eso estamos, para tratar de ayudarnos los unos a otros. Este video lo he tardado mucho, pero es que realmente he estado muy ocupada, les pido mil disculpas, pero bueno, acá estamos a la vez tratando de hacer lo mejor posible. Denle un dedito arriba a mis videos si les gustan, déjenme sus comentarios y bueno, ahí está. Gracias. Ok, esto se llama etapa de crecimiento. Entonces, en este tiempo es cuando debemos fertilizarla cada dos semanas, ¿ok? Entonces, no se les pase la mano ni que sea directo en la raíz, que sea diluido en agua el fertilizante que necesiten y luego se le suministran a la orquídea. Aunque si no tienen fertilizantes, no se preocupen con cambiarles la tierra más que suficiente, porque las orquídeas digamos que se alimentan del agua, del aire, así que no es tan, tan importante, así como que si no le ponen fertilizantes se les muere o no vuelven a florear nunca, eso es prácticamente un mito, ¿ok? Bueno, esto es lo que va con respecto a orquídeas. Más adelante les aclararé todo. En mi blog tengo como que más libertad a la hora de escribir, porque imagínense si me pongo a explicarles todo por video, no voy a terminar nunca y el video va a ser extensísimo. Entonces, como las páginas de internet aguantan de todo, voy a escribir todo paso a paso en mi blog, abajo en la caja de información del canal y de cada video aparece la dirección de mi blog, para que se den una vuelta por ahí, porque además les voy a dejar información de diferentes plantas purificadoras de aire, así que para que se pasen por el blog, por si desean tener más información. Ahora, voy a darles un tip, ¿saben qué planta es esta? Esta es la pastora o la estrella de navidad que le dicen, es esta flor roja hermosa, ahora más tarde les pasó el nombre en latín. Euphorbia es el nombre de esta planta en latín, que en su descanso floral necesita que cortemos las partes feitas, y aunque sea toda pelona y toda feita, no la vamos a botar a la basura como lo hace todo el mundo, sino que la dejamos en un lugar así como que tranquila, fresco, que le dé suficiente luz, la regamos de vez en cuando, no mucho que no se nos vaya a ahogar, ni tampoco que se nos vaya a secar, ¿verdad? Le cambiamos la tierra y pues básicamente eso es ya lo que la planta necesita. El próximo año la tenemos hermosa como siempre. Con ella y seguimos con cuidado de plantas de purificadoras de aire. Este es un spatifilum que todavía no tiene flores, pero espero las tenga pronto. Esta es una planta purificadora de aire. Todo en cuanto a estas plantas se los voy a dejar en mi blog. Espero les guste el video y les sirva. Gracias. Gracias.